hola mis amigos cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo hoy te voy a contar algunas plagas que podrían estar matando nuestras plantas te voy a contar de ellas y además darte algunos tips para que tus plantas se vean más sanas y hermosas primero que todo vamos a hablar sobre la muy común y conocida mosca blanca esta mosca ataca las hojas de nuestras plantas comiéndoselas y segregando algunas sustancias que terminan por dañar nuestras plantas para combatirlas utilizan algunos insecticidas como por ejemplo el jabón potásico pero en casa nosotros podemos ayudarnos mucho de lo que es el ajo de manera casera es algo que lo podemos triturar y ponerlo en la base de la planta podemos diluir un poquito de jabón y rociarlo debajo de cada hojita de nuestra planta ya que ahí es donde se esconden estos insectos tan dañinos para nuestras plantas otro insecto que vamos a hablar ahora es de el pulgón estos insectos están comiéndose mis rosas y así como pueden ver en esta imagen encontré las hojas de mis rosas por debajo llenas de estos insectos podemos mezclar un litro de vinagre con 10 litros de agua o también podemos preparar en un litro de agua una taza de alcohol del que es utilizado para fricciones con unas gotas de jabón y así prepararemos una mezcla que la vamos a rociar en todas las hojas de la planta para matar estos insectos indeseables que terminan dañando y deteriorando nuestras bellas plantas cuando nuestra planta se pone amarilla y se pone como seca también otra cosa importante de saber que podríamos estar fallando con lo que es el riego ya que podríamos estar regando demasiado nuestra planta y sus hojas se terminan poniendo amarillas así que tenemos que tener mucho cuidado con este tipo de cosas y también otra cosa muy importante es abonarlas para que ellas no pierdan los nutrientes ya que si no las abonamos también terminan poniéndose amarillas y además se pueden ver algunas hojas secas y este esto le quita fuerza y vitalidad a lo que son nuestras plantas para ayudarnos a que nuestras plantas estén lindas podemos abonar con lo que es la borra del café o también otra cosa que podemos hacer es echarles el agua que sobra del arroz cuando lo enjuagamos y también hacer lo que son las cáscaras de plátano hervidas o dejarlas en agua y echarles a nuestras plantas para que ellas vuelvan a recuperar todo lo que son los nutrientes y puedan ponerse brillantes y bellas así es que mis amigos con estos tips puedes volver a recuperar tu planta y tener tu planta más saludable y bella a veces también la planta está caída está como triste y esto puede ser que le esté faltando el agua y la hidratación adecuada así es que tienes que estar muy pendiente de que tu plantita esté bien hidratada que no tenga excesos de agua y también realizar este tipo de insecticidas casero para que tu plantita esté sana linda y estas plagas indeseables no se las coman así es que mis amigos espero que les haya gustado toda esta información y nos vemos en otro vídeo muchas gracias y comenta si sabías sobre estos tips de jardinería y y y y